Buenas noches, estimadísimos. Buenas noches. Vamos a un minutillo, vamos a dar nada más para que se unan los demás compañeros para iniciar la clase de este día. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. El día de ayer empezamos viendo la función indirecto. Dimos alguna explicación de cómo es la sintaxis, cuál es la utilidad que le podemos dar a esta función. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que se entienda mejor. Para que usted pueda hallarle practicidad al uso de esta función. Recuérdense que Excel tiene diferentes formas de hacer las cosas. A veces nos da hasta cuatro opciones de hacer, de resolver algo. Entonces, indirecto dijimos que es una función de búsqueda que nos puede ayudar para buscar datos, consultar datos. Así como otras funciones que vamos a ver posteriormente. Al final, pues usted va a usar la función con la que más se sienta cómodo. Pero lo importante es que usted conozca esta variedad de funciones que tiene para resolver las situaciones que se le presenten en una hoja de calma. Vamos, voy a compartirles pantalla entonces en este momento. Gracias. Bueno, el día de ayer explicamos cómo funciona la función indirecto. Dijimos que nos sirve para, a través de una celda donde se encuentre un texto, hacer referencia para consultar o traernos el contenido de otra celda. Ese es el funcionamiento de la función indirecto. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo es que se aplica la función indirecto, ¿verdad? Vean. También dijimos que algo importante, bueno, primero, ¿quedó alguna duda del día de ayer o todo está claro? Estimadísimos. Por mí, por mí todo está claro ahorita. Le he entendido bien. Muy bien. Ok. Espero que tengamos todos claro entonces lo que se explicó el día de ayer. Bien, el día de ayer les expliqué el tema de los rangos, el nombramiento de rangos. Les dije que eso es algo que ustedes tienen que dominar porque en la mayoría de funciones se trabaja más práctico cuando usted hace nombramiento de rangos o nombramiento de celdas. Ese nombramiento de rangos o nombramiento de celdas que usted hace en una hoja le sirve en todas las hojas del libro, ¿verdad? Es decir, así como aquí nosotros nombramos a una celda, le pusimos valor max, ¿se recuerdan? Ese valor max le sirve en todas las hojas de todo el libro. Entonces, es de mucha utilidad el usar nombramiento de rangos o de celdas. Para el caso del ejercicio con la función indirecta, pues trabaja básicamente con rango, ¿verdad? Con nombramiento de rangos. No solo una celda en específico, sino que puede ser también un rango. Bien, en este caso, el ejercicio que vamos a hacer, nos están pidiendo, por ejemplo, que nos están pidiendo el costo previsto, los costos previstos y los costos reales del mes que nosotros pongamos en esta celda, ¿vean? Aquí nos dicen. Quiere decir que si yo le pongo mes de enero, me tiene que traer aquí los costos previstos del mes de enero. Si yo le pongo aquí febrero, me tiene que traer los costos reales del mes de febrero. Y para eso tenemos esta tablita, ¿verdad? Ya tenemos acá una tablita donde tenemos los datos con los que vamos a trabajar. ¿Vean? ¿Qué es esta tabla? Bueno, miren, acá en esta tabla lo que tenemos son los meses y los gastos de este mes. Pero con los costos previstos es lo que yo tengo proyectado gastar y lo que realmente gasté. Entonces, en el mes de enero de alimentación yo proyecté que iba a gastar 500 dólares, pero el costo real fue 465 dólares. Educación, en enero, yo dije que iba a gastar 340 dólares y bueno, el costo real fue igual, ¿verdad? Porque una mensualidad de un colegio de universidad, ese no varía, ¿verdad? Lo mismo hipoteca, ¿verdad? Hipoteca en enero, el costo proyectado o previsto fue 900 y el costo real fue 900. Por ejemplo, salud y médicos, ¿verdad? En enero. Bueno, aquí sí, yo proyecté que iba a gastar solo 175, pero resultó que se enfermó un hijo o tuve algún malestar, fui un del médico y en realidad gasté 300 dólares. Y así sucesivamente por los tres meses que tengo yo aquí en esta tabla. ¿Se entiende esta tablita, estimadísimos? ¿Está claro lo que queremos reflejar acá, sí? Sí, está claro. Muy bien. Entonces. Para trabajar con la función indirecto, nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a nombrar el rango de los costos previstos por cada mes. Lo mismo vamos a hacer con los costos reales de cada mes. Porque eso es lo que me están pidiendo acá en este ejercicio. Entonces. Lo primero que voy a hacer yo es nombrar los costos previstos del mes de enero, le voy a poner un nombre. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos para nombrar un rango de celdas? Eso ayer lo expliqué y es algo de lo que usted tiene que tener bien claro, ¿verdad? Por ejemplo, costos previstos empiezan desde la celda C2. Costos previstos de enero empiezan desde la celda C2 hasta la celda C10. Entonces, este rango vean son los costos previstos del mes de enero. Entonces, a este rango le hemos puesto enero CP. ¿Ok? Acá yo ya le había puesto el nombre al rango, ¿verdad? Pero igual, usted solo lo marca y sabe que acá en el cuadro de nombres usted le pone el nombre a ese rango. ¿Estamos claros? Lo mismo con los costos reales, ¿verdad? Yo le voy a poner a todos los costos reales del mes de enero, le voy a poner enero CR. Entonces, marco el rango, me voy al cuadro de nombre y ahí le voy a poner enero CF. ¿Estamos claros ahí, estimadísimos? Quiero varios, sí, por favor, si está claro. Sí. Muy bien. Ya tengo dos, tres, sí. Excelente. sí, sí. Ok. Va, entonces, es lo primero. Se me cortó. Ok, entonces, es lo primero que tenemos que hacer, fíjense bien, nombramiento de rangos o nombramiento de celdas. Entonces, es el primer paso que ya hicimos. Ahora, elegir la celda donde va a estar la referencia, ¿verdad? En este caso, va a ser la celda para el costo previsto G3, G2, perdón, que es esta, ¿verdad? Aquí yo le he puesto mes de, el mes que yo ponga acá me va a ir a traer él. Lo mismo he hecho para, vean, para los meses de febrero. Nada más que acá se llama febrero CP. y los costos reales se llaman febrero CR. Lo mismo para los de marzo, ¿verdad? Le damos marzo, marzo CP, y marzo CR. Ok. Entonces, ya tenemos nombrados los rangos de las consultas que yo quiero hacer. Ustedes, imagínense que esta es una hoja grande, ¿verdad? Aquí, para efectos de ejemplo, pues, solo hemos puesto tres meses. y usted imagínese que esta consulta se la va a dar a un usuario. Usted es el usuario experto en Excel y se la da a un usuario junior que va a hacer estas consultas. Entonces, se lo da que su trabajo sea práctico y fácil. Ok. Entonces, vamos entonces al uso de la función indirecta. Igual, voy a construir aquí yo mi consulta con la función indirecta. el argumento que usamos para la función indirecta es ref y en ref va el texto al que nosotros queremos hacer referencia. En este caso es el texto que está en la celda G3 pero le vamos a concatenar cómo le pusimos al rango de costo previsto de enero estimadísimos ¿se recuerdan? Enero CP CP entonces quiere decir que yo tengo que agregarle aquí CP ¿verdad? CP y vean cuando yo puse enero me fue a traer todos los costos previstos del mes de enero que es esto acá está si yo pongo febrero me fue a traer todos los costos previstos del mes de febrero si yo pongo marzo va a ser lo mismo hay algunos que no cabían ¿verdad? pero sí está haciendo referencia a los de marzo enero ¿eh? ¿y qué pasa por ejemplo en febrero por ejemplo veamos febrero el 4 de febrero quizás vamos a cambiarlo para que vean el efecto que si realmente cambian ¿verdad? por ejemplo aquí en salud médicos le voy a poner este 100 60 aquí aquí le voy a poner 65 aquí le voy a poner 70 para que vea el efecto ¿verdad? que si cambian pero vean febrero ¿ok? ¿cuál es la ventaja de trabajar con rangos ya nombrados? fíjense bien ¿qué pasa si nosotros agregamos acá una fila más? supóngase usted que en febrero usted tuvo un gasto adicional de los que ya estaban ¿verdad? dice bueno yo en febrero pues tuve una celebración y ese fue un costo adicional que tuve un gasto adicional que tuve en el mes de febrero de febrero entonces voy a venir yo y solo lo voy a lo voy a agregar acá ¿ok? supóngase que en el mes de febrero usted tuvo una celebración y aquí en esta celebración usted pensó que iba a gastar 40 dólares pero en realidad gastó 55 pero acá los 40 dólares de celebración vean ya se agregaron acá ¿ok? entonces usted no tuvo nada que hacer porque ya estaba el rango nombrado y automáticamente se insertó ¿vean? ¿se entiende estimadísimos? ¿tienen alguna duda? si se entiende solo que una pregunta digamos por ejemplo en enero tenemos 10 campos nombrados si yo agrego una fila más me lo tomaría lo que hicimos tendría que volver a nombrar para que agarre los 11 11 filas lo que hicimos en febrero eso hicimos en febrero agregamos una más de celebración y lo agregó aquí automáticamente vean si yo pongo enero enero solo tiene ¿ve? si y lo cortó y en febrero como agregamos uno más ahí si lo tomó ahí lo que tiene que tener cuidado de agregarlo dentro del rango para que se lo tome en cuenta lo toma en cuenta automáticamente ok gracias bueno bueno ahora veamos los costos reales ¿cómo le pusimos al rango de costo real de costo real ¿se recuerdan cómo le pusimos? cr febrero cr cr ¿verdad? entonces vamos a construir nuestra función indirecto nuevamente ok aquí le voy a decir indirecto en este caso va a ser la celda 13 ¿verdad? que es donde tengo el mes más como le pusimos allá que fue mes cr cr y vean aquí me está traiendo los costos reales del mes de febrero si le pongo aquí enero me trae los costos reales de enero ¿estamos? con la secadora no eso es el medio eso ¿alguno estimadísimos? ¿estamos claros? por el momento no por el momento todo claro vamos a ponerle mute ahí bueno entonces aquí les he demostrado un ejemplo de cómo podemos hacer uso de la función indirecta ok pero este día también vamos a ver cómo usamos la función indirecta con validación de datos este es un ejemplo de lo que explicamos el día de ayer y vamos a ver también cómo nosotros combinamos con la validación de datos la función indirecta a ustedes les quedó claro acá el ejercicio este que vamos a hacer ahorita va a ser mucho más fácil entonces vamos a vamos a hacer el ejemplo ahora con validación de datos veamos validación de datos es una herramienta muy útil de Excel también que tuvieron que haberla visto en los cursos anteriores ¿verdad? entonces no vamos no vamos a explicar validación de datos porque eso tuvieron que haberlo ya lo tienen que tener claro sin embargo si hay alguna duda pueden preguntarme y la aclaramos si no nos vamos directamente a hacer el ejercicio ¿tenemos claro qué es validación de datos en Excel señores? está claro está claro perfecto bueno entonces nos vamos al ejercicio primero lo que voy a hacer es que voy a quitar esto bien lo que me están pidiendo fíjense es que si yo pongo acá dependiendo del mes que ponga quieren consultar el costo previsto y el costo real de ese mes y también quieren consultar el costo previsto y el costo real del tipo de gasto que yo ponga acá en esta celda ok ese es el ejercicio que nos están pidiendo que hagamos es decir que cuando yo ponga acá enero me ponga el costo previsto los costos previstos y los costos reales y si yo pongo aquí un tipo de gasto que son estos que tengo acá vean estos son los tipos de gasto si yo pongo un tipo de gasto él me va a traer también el tipo de gasto de este mes el costo previsto y el costo real de el tipo de gasto de este mes ¿se entiende el ejercicio estimadísimo? ¿sí? ¿sí? ok bueno ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? lo primero que usted tiene que hacer como lo hicimos en el ejercicio anterior es el nombramiento de rangos para esas consultas que va a hacer ¿sí? eso estamos claros ¿verdad? usted tiene que trabajar con nombramiento de de celdas o rangos entonces para los costos previstos y los costos reales por mes tenemos que tener un rango nombrado ¿sí? ¿estamos de acuerdo en eso? sí ok pero como hemos dicho que los rangos nombrados que nosotros hacemos nos sirven en todo el libro ¿verdad? entonces este rango nombrado que yo ya hice para usar para usarlo en este ejercicio me puede servir en cualquier hoja que yo tenga ¿verdad? cualquier hoja que yo tenga me sirve ese nombramiento porque el nombramiento de de celda o rango sirve en todo el libro es decir en todas las hojas entonces como yo ya tengo nombrado los costos previstos de cada mes yo ya no necesito hacer ese paso lo único que yo necesito es construir la función indirecto y hacer la validación de datos es lo único que yo necesito hacer ok entonces vamos a hacer primero la validación de datos que vamos a hacer es que acá en el mes solo me permita ingresar los meses que yo tengo acá acá en esta tabla en esta tabla en este caso solo tengo tres meses enero febrero y marzo ok entonces vamos a hacer la validación de datos de esos meses para validación de datos me ubico yo en la celda donde quiero poner la validación de datos o o marco el rango donde yo quiero la validación de datos en este caso solo lo quiero en esta celda me ubico en la celda y me voy a la cinta de opciones datos y en datos en la sección herramienta de datos me voy a validación de datos ok y acá le doy validación de datos y lo que voy a poner yo acá es el criterio de validación usted puede validar datos por criterios de validación que le permitan nada más un número entero un decimal una lista una fecha una hora por longitud de texto personalizada que es la validación de datos lo que nos permite restringir que el usuario solo ingrese los datos que nosotros queremos entonces en este caso nosotros vamos a permitir nada más una lista vean solo vamos a permitir una lista en la celda que estamos ubicados y el origen puede ser un rango de celdas puede ser un rango nombrado o puede ser manualmente una lista en este caso vamos a hacer una lista manualmente porque solo son tres meses entonces ponemos acá el origen la lista enero punto y coma febrero punto y coma y marzo y le damos aceptar entonces vean ya este nos puso un un botoncito de un combo desplegable donde lo único que va a permitir son esos meses que nosotros pusimos ahí en esa lista enero febrero y marzo ok bien entonces está teniendo esa validación nosotros vamos a ir a traer los costos previstos del mes que nosotros tengamos en esta celda y para eso entonces vamos a construir nuestra función indirecta algo bien importante que tenemos que recordarnos acá es como le pusimos al rango de costos previstos del mes de cada mes ¿verdad? eso es lo que importa acá que nos escordemos bien entonces voy a empezar construyendo la función indirecto igual indirecto abro paréntesis y le voy a decir en el argumento ref que es el único argumento que es el argumento obligatorio de la función indirecto ahí le voy a poner el texto al que vamos a hacer referencia en este caso va a ser el texto que esté en la celda CTES que es donde está nuestra validación ok más el texto CP que es como le pusimos a los costos previstos ¿verdad? le pusimos el nombre del mes más CP más CP vean acá está más CP que es básicamente es lo mismo que hicimos en la hoja anterior ¿verdad? entonces ahí está él me va a traer los costos previstos del mes del mes de enero si yo cambio febrero costos previstos del mes de febrero y si yo cambio a marzo costos previstos del mes de marzo enero febrero ¿me siguen ahí estimadísimos? ¿está todo claro? sí está todo claro muy bien entonces para los costos aquí para los costos reales entonces lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo primero nombrar los rangos de los costos reales por mes pero eso ya lo hicimos ¿cierto? ya lo hicimos porque lo ocupamos acá ¿verdad? en este en este ejercicio aquí lo ocupamos ¿vean? entonces acá vamos a hacer lo mismo lo único que aquí haciendo referencia nada más a la celda donde tenemos nuestra validación entonces me van a ayudar aquí estimadísimos indirecto abro paréntesis a ver ¿quién me ayuda? Carmen Elena muy bien sería C C3 C3 ok luego el signo de creo que concatenar el signo de Anfersan usted puede usted puede concatenar textos o dos celdas tipo texto con el Anfersan o con la función concatenar ok Anfersan y CR sería entre comillas entre comillas ¿verdad? CR CR muy bien excelente y cerramos paréntesis ¿verdad? exacto ahí está vean costos reales del mes de enero que son estos excelente así es ¿verdad? y si y si se fijan solo usamos la función indirecto y armamos el texto de referencia con validación de datos ok hasta aquí todo claro ¿verdad? pero ahora nos están pidiendo también fíjense que enero perdón dependiendo del mes que yo ponga acá me dicen yo quiero también que cuando elijo un tipo de gasto me ponga el costo previsto y el costo real eso quiere decir que cuando yo por ejemplo seleccione enero si me dicen que de enero quieren el costo previsto de alimentación y el costo real de alimentación me lo tiene que poner acá ok bien entonces siguiendo el ejemplo que hemos hecho anteriormente acá ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? estimadísimo tendríamos que hacer una validación de datos para el tipo de gasto una validación de datos para el tipo de gasto excelente la validación la validación de datos que hicimos acá nosotros lo que hicimos es que manualmente metimos una lista ¿verdad? pero usted la validación de datos también como les dije puede hacer una lista manual un rango de celdas o puede ser un rango nombrado en este caso yo a estos tipos de gasto que son los principales que están acá ¿verdad? yo lo que hice es que les asigné un nombre al rango de tipos de gasto ¿vean? utilicé esto ¿verdad? tipos de gasto veamos ok entonces veamos aquí en fórmulas administrador de nombres acá es donde nosotros consultamos todos los rangos que hemos nombrado ¿sí? eso usted ya lo domina entonces vean aquí tengo yo todos estos rangos nombrados tengo uno que se llama tipo de gasto ok tipo de gasto que va desde la celda dice desde la celda B2 hasta la celda B7 de la celda B2 a la B7 ¿vean? entonces acá de la B2 a la B7 yo ya nombré ese rango como tipos gasto y ese rango es el que voy a usar entonces ese nombramiento lo voy a usar ahí en la validación entonces nos vamos acá como dice el compañero lo primero es para hacer la validación me me ubico en la celda donde quiero hacer la validación me voy a datos luego validación de datos y acá yo le voy a decir que me permita nada más una lista en esta lista hoy no se la voy a poner manual sino que le voy a poner el nombre del rango ¿verdad? que yo ya declaré antes como le habíamos puesto tipos tipos gasto ¿ven? acá lo hicimos manualmente aquí lo estamos haciendo con un rango nombrado tipos gasto entonces cuando usted se ubica ahí ya le aparece el botoncito de despliegue y acá solo van a estar los tipos de gasto de ese rango nombrado ¿estamos? estamos claro ¿verdad? bueno esto es lo primero que teníamos que hacer la avaliación de datos ¿cuál sería el siguiente paso estimadísimos? sería hacer lo que hicimos de este lado de la izquierda para traer los gastos previstos y los gastos este reales construir la fórmula sí pero antes de construir la fórmula tenemos que estar seguros de que tenemos que estar seguros que ya nombramos ya nombramos esa celda ese rango de celdas a las que vamos a hacer referencia ¿sí? sí ok así como aquí se recuerdan habíamos nombrado a todos los costos previstos como mes cp y mes r lo mismo tenemos que hacer acá con los tipos de gasto ok entonces vamos a hacer eso nos vamos aquí donde tenemos todos los datos y vean aquí usted supóngase en el caso que hubieran en enero hubieran más más gastos de alimentación entonces quiere decir que hubieran varias líneas ¿verdad? con tipos de gasto alimentación en este caso para efectos del ejercicio solo hay uno entonces al costo previsto de alimentación del mes de enero nosotros le vamos a asignar un nombre quiere decir quiere decir que al costo previsto de alimentación del mes de enero nosotros le vamos a poner vean el mes enero ali las primeras tres letras del tipo de gasto ¿verdad? para no estar poniendo todo el nombre las primeras tres letras del tipo de gasto y cp que es costo previsto y con el costo real vamos a hacer lo mismo le vamos a poner el mes enero ali que es de alimentación y cr que es costo real aquí para efectos como les digo de ejemplo pues solo ha sido solo una celda pero si hubiera más gastos de alimentación usted tendría que poner ese ese rango ¿verdad? nombrarlo ese rango entonces lo mismo hemos hecho para los demás tipos de gastos ¿vean? costo previsto enero edu cp enero edu cr enero ip de hipoteca cp enero hipoteca costo real recuérdese que estos son los datos y usted lo que está haciendo acá es construyendo una consulta fácil para un usuario ¿verdad? bien entonces ya tenemos la validación y ya tenemos el nombramiento ok entonces ahora vamos a construir la función veamos si lo que quiero yo extraerme entonces acuérdese que dependiendo del mes que yo cambie aquí o cambie el tipo de alimentación así me va a ir a traer el dato entonces vamos a construir con la función indirecto veamos quiero que me ayuden acá ¿cómo iría entonces el argumento ref de la función indirecto estimadísimo ¿qué es lo que tenemos que tener bien claro? la celda el nombramiento que le dimos a ese a ese celda o rango de celdas y ese es el argumento que yo tengo que meter acá en la función indirecto tal y como lo hemos hecho acá ¿verdad? eso es lo que hemos hecho acá eso es lo que hicimos acá ¿sí? va entonces vamos que me ayude por favor indirecto ¿sí? sería h3 h3 el signo que no me acuerdo ¿cómo se llama? ampersand sería arpensor ampersand y sería entre comillas ¿sí? pero sería ali sería el nombre que se le puso una una duda no sería con con c3 es correcto de h3 ¿cómo le pusimos allá? ¿se recuerda? enero ali cr ok entonces aquí sería con c3 en vez de h3 ok c3 ¿sí? perdón y ajá el símbolo de ansuersand sería entre comillas ali cp entre comillas ali cp ali ¿sí? sí así así ¿verdad? sí ok entonces cerramos acá ¿estamos de acuerdo estimadísimos? sí ¿estamos de acuerdo con lo que nos indicó el compañero? sí digamos yo soy de acuerdo con con lo que indicó el compañero pero digamos que al al hacer un cambio en la columna h3 de tipo de gasto me va a traer el mismo valor de alimentación correctísimo entonces ¿qué pasa ahí? ahí estamos estamos dejando fijo ese valor ¿verdad? le estamos dejando fijo el 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 costo de previsto de alimentación entonces me va a variar solo cuando yo cambie el mes pero cuando yo cambie el tipo de gasto siempre me va a estar traiendo alimentación ok muy bien entonces ¿qué tenemos que corregir ahí estimadísimos? agregar otra función eso se me estaba ocurriendo si podríamos agregar la función izquierda porque izquierda puede funcionar también correctísimo correctísimo así es entonces borro esto ok ¿cómo construimos la función? es exactamente lo que nos acaba de decir ahí el compañero ¿verdad? tenemos que usar otra función entonces ustedes a este nivel ustedes ya conocen funciones de texto funciones de número aquí lo que estamos aprendiendo es la función indirecto ¿verdad? podría ser G3 C3 perdón C3 C3 más que sería el signo el nombre no me lo puedo Anfersand Anfersand sí izquierda función izquierda función izquierda muy bien izquierda lleva H3 argumento ¿verdad? sí seleccionamos H3 H3 y le colocamos punto y coma punto y coma y le colocamos tres que serían las primeras tres letras los primeros tres caracteres ¿verdad? excelente tres y cerramos paréntesis cerramos paréntesis de la función izquierda muy bien luego punto y más sería nuevamente el signo nuevamente Anfersand y colocamos comillas C P C P muy bien ¿así? sí así sería y hoy cerramos y hoy cerramos muy bien excelente así es Francisco vean cómo se construyó la función como ya sabemos que a los tipos de gasto sólo le pusimos las primeras tres letras entonces acá nosotros construimos una usamos la función izquierda para tomar sólo las primeras tres letras del texto que pongan en la celda H3 que es donde estamos poniendo el tipo de gasto y luego le sumamos le concatenamos el CP que es lo que identifica los costos previstas muy bien excelente eso es ¿verdad? entonces enero enero el tipo de gasto de alimentación fueron 500 dólares veamos si ¿verdad? vean entonces si si yo cambio el tipo de gasto le voy a poner de educación ¿cuánto fue? el mes de enero 340 veamos si es cierto si ¿verdad? de financieros 500 veamos si es cierto financieros 500 ¿verdad? estamos bien y veamos alimentación del mes de febrero ahí me dio un error ¿verdad? febrero marzo me da un error ahí ¿qué pasará ahí? creo porque solo tiene nombrado el rango de la de la de la fila 2 a la fila 7 que solo tenemos nombrados los rangos del mes de enero ¿verdad? correcto así es entonces ¿qué tendríamos que hacer para quitar este error acá? tendríamos que irnos a donde están nuestros datos y nombrar por ejemplo los gastos de alimentación de febrero ¿verdad? aquí no tiene ningún nombre ¿verdad? entonces a febrero le vamos a poner le vamos a asignar un nombre y le vamos a poner febrero ¿cómo tendríamos que ponerle a esta a este entonces a este al costo previsto de alimentación de febrero febrero ali cp excelente febrero ali cp ¿verdad? lo mismo a educación ¿verdad? febrero febrero edu cp ok vamos a ponerle también a hipoteca febrero e cp y será que le puedo poner yo aquí en vez de solo las tres letras el nombre completo me funcionaría funcionaría pero habría que cambiar allá en la forma correcto bueno entonces veamos ahora ahora sí ¿verdad? de febrero gastos de alimentación de educación de hipoteca ¿verdad? ahí está ok ok entonces entonces ahora vamos a hacer lo mismo con costo real si usted por ejemplo acá podríamos decir que es un ejemplo sencillo ¿verdad? pero si usted quiere hacer para efectos de hacer su cuando usted vaya a resolver un problema lo recomendable es por ejemplo imagínese que aquí nosotros ya sabemos que se llama enero al ICP entonces yo puedo solo para efectos de yo voy a apuntar aquí como le puse a esa celda ¿verdad? no es que vaya a usar esta acá ¿verdad? porque si la uso esa celda me queda fijo entonces lo que usted tiene que hacer es construir este texto pero que sea dinámico entonces dice usted ¿cómo lo puedo construir? mi recomendación es que lo haga primero aparte ¿verdad? voy a construir aquí por ejemplo le voy a decir enero más lo que muy bien nos explicó el compañero ahí usar la función izquierda izquierda me devuelve el número de caracteres a la izquierda de una celda o de un texto de hipoteca punto y suma las primeras tres posiciones cierro más el texto que nosotros le pusimos al nombre allá que sería cp ok y vean ahí ya me construyó el valor que yo quiero meterle la función indirecto y acá si usted varía acá va a ir variando acá también vean miren entonces cuando es una función así este larga pues lo recomendable es que usted acá le vaya la construya y de ahí ya sabe sólo cómo irla a copiar ¿verdad? en este caso vamos a construir por ejemplo nos falta la del costo real ¿verdad? ¿cómo sería entonces acá la del costo real? enero gastos de alimentación de el costo real y ya sabemos que usted tiene que tener en cuenta que a los costos reales le puso enero las primeras tres letras del tipo de gasto y CR entonces dice usted entonces lo que tengo que construir dinámicamente es enero al ICR por ejemplo entonces ya teniendo usted esto empieza a construir su fórmula acá ¿verdad? entonces vea aquí lo único que usted le va a cambiar es acá ¿verdad? vea esto nada más entonces cuando yo varíe acá mes tipo me va a ir variando entonces ya usted teniendo aquí construida lo que quería buscar el ejemplo ¿verdad? lo que quería buscar ah entonces usted ya tiene claro cómo va a construir su función indirecto nos vamos entonces a costo real yo lo que quiero es traerme el costo real del tipo de gasto que yo ponga acá dependiendo del mes que yo tenga elegido ok empezamos entonces me ayudan estimadísimos indirecto por paréntesis h6 ¿cuál? h6 h6 digo digamos si queremos hacer la fórmula ya tomando la la concanet el concantenado que hicimos ahí en la h6 no perdón pero yo solo lo puse de ejemplo porque si usted pone esta celda entonces va a quedar fijo ¿verdad? o sea no entonces recuérdese que aquí la construimos sin hacer yo aquí les dije para que les fuera más fácil a ustedes entenderlo pero aquí esto eso no no existe solo se los puse de ejemplo ok entonces ¿cómo sería acá? no se le escucha ahí de tres no ¿quién quién es David Landa Verde no se le escucha veamos quién la compañera ahí que participó ¿cómo sería entonces? sería C3 C3 correcto Ampersand Ampersand sería la la función izquierda como dijo compañero función izquierda izquierda ¿de quién? de H de H3 de H3 correcto Ampersand no no aquí falta la función izquierda lleva dos argumentos ¿verdad? punto y coma y el número de posiciones que queremos traer que serían ¿cuántas? serían tres tres ok aquí ya cerramos la función izquierda ahora sí Ampersand Ampersand comillas dobles y sería CR CR correcto cerramos comillas cerramos función indirecto y vean ahí está excelente ¿verdad? quiere decir que si yo cambio aquí mi tipo de gasto educación me cambian los dos ¿vean? financieros me cambian quiere decir que en enero gasto financiero yo tuve 500 de costo previsto y 495 de costo real vamos a ver si es cierto enero financieros 500 de costo previsto y 495 de costo real excelente entonces vean veamos en alimentación febrero ahí nos está dando un error ¿qué nos faltará acá? vean nos está dando error no están no están nombradas las celdas no están nombrados ¿verdad? educación hipoteca financieros miren me da error ¿por qué? porque como dice el compañero no están nombradas esas celdas entonces nos vamos a los datos ¿verdad? datos febrero financieros vean no tiene nombre entonces al costo previsto de los gastos financieros de febrero tenemos que asignarle un nombre y lo hacemos aquí en el cuadro de nombres ¿y cómo le debemos de poner estimadísimos? tenemos que poner el nombre del mes más febrero 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 ajá fin fin ¿verdad? solo las primeras tres letras ¿sí? y luego CP ¿verdad? CP de costo previsto y al costo real igual le asignamos un nombre en este caso sería febrero fin CR ¿ok? vamos con la alimentación ya lo tenía aquí no tiene ¿vean? vamos a ponerle febrero al ICR y aquí febrero el UCP si ya tiene aquí febrero y EDU CR ¿ok? solo a este último vamos a poner a este último febrero y y C muy bien entonces ahora sí de febrero mi gasto de alimentación costo previsto costo real de educación costo previsto costo real financieros ¿ven? del mes de febrero pero si yo cambio el mes de enero me cambio también acá ¿ok? ¿queda claro estimadísimos? el uso de la función indirecto con validación de datos y aquí ya vimos también concatenando ¿verdad? en este caso concatenando con el Anfersan aunque usted puede concatenar también con la función que se llama concatenar bien faltan todavía otros ejercicios más de la función indirecto que vamos a ver en la posterior clase después del día de mañana porque el día de mañana tenemos que ver otro tema también que son que va dentro del protocolo dentro del programa ¿verdad? así que nos vamos a quedar aquí estimadísimos espero que haya sido de provecho la clase y igual pues yo les estoy compartiendo ese archivo se lo voy a compartir el día de mañana tengan muy buenas noches que descansen y nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal cinco minutos tarde sí lo estuvo presente y y lo importante es que haya entendido el uso de la función ¿verdad? correcto ok gracias ok tengan buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches